Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. Hoy transmitimos desde la Casona Hotel El Salitre en Paipa. Mucha atención a la siguiente información de última hora. Ante el ingreso de inmigrantes venezolanos por pasos fronterizos al departamento de Boyacá, el gobernador Carlos Zamaya pidió analizar con la Cancillería Colombiana las condiciones laborales en las que estarían trabajando en diferentes sectores de la economía. En los próximos días habrá Consejo de Seguridad. Hay llamadas especiales para contarle y decirle a las personas que están contratando mano laboral extranjera que deben hacerlo cumpliendo con los requisitos que ordena la ley. Esto es que básicamente la persona tenga un pasaporte, que tenga una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde le autorice efectivamente desarrollar actividades que generan beneficio. De no ser así, pues obviamente Migración Colombia entra a mirar esta situación y contra los extranjeros se tomarán las medidas migratorias respectivas y contra la persona natural o jurídica que está empleándolos, pues también vienen acciones administrativas en materia migratoria por incumplir la ley colombiana. Para nadie es desconocida la situación en particular que tienen los ciudadanos venezolanos que desafortunadamente han venido migrando hacia Colombia y especialmente aquí al departamento de Boyacá por su cercanía con las fronteras terrestres que tenemos. Y básicamente pues sí hemos encontrado muchas personas laborando sin el lleno de requisitos. En todos los sectores, peluquería, lavaderos de carros, construcción, bueno, en donde se imagina ahí hemos encontrado ciudadanos venezolanos trabajando sin el cumplimiento de los requisitos. A continuación, nuestros titulares. Leonardo Mesa será el nuevo asesor de despacho y supervisor del contrato plan por el departamento de Boyacá. Administración Amaya destinó 1.865 millones de pesos para culminar la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Santana. Alcaldía garantizará servicios públicos y vías de acceso para entregar la obra a la comunidad. El mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, participará en Cumbre Extraordinaria de Gobernadores, donde se hablará sobre políticas antidrogas para el país, en el que estará el vicepresidente Óscar Naranjo. Conozca al hombre que ha coleccionado los 45 afiches del Festival Internacional de la Cultura en los últimos años. Gobierno departamental gestionó 2.600 millones de pesos para un distrito de riego en Zamacá. Hemos sido beneficiados con la construcción del distrito de riego de Canal Teatinos. Esto beneficia a más de 300 familias. Esto va a permitir que nuestros campesinos, nuestros agricultores sean más competitivos. Este distrito ha sido uno de los que se ha presentado por la Agencia de Desarrollo para que se puedan identificar las necesidades que tiene el distrito con el propósito de mejorar las condiciones y así poder beneficiar a los pequeños agricultores que se surten de este distrito de riego. Se logró una cuantía más o menos de 2.700 millones para la construcción de este distrito de riego. Sí necesitamos nuestro recurso hídrico para nuestros campesinos, para cuidar nuestros cultivos y nuestros ganados en tiempo de sequía. Noticia en desarrollo del noticiero de la Gobernación de Boyacá. El ingeniero Óscar Ramírez, asesor del despacho y supervisor del contrato plan por el departamento de Boyacá, deja listo el proceso de culminación de las obras proyectadas por la anterior administración. Siete de los ocho corredores se terminaron en la administración a malla. Este fue el balance de los trabajos adelantados por el saliente asesor. Bastante positivo para una inversión cercana a los 460 mil millones. Se pudieron ejecutar completamente en siete de los ocho corredores. Pues estamos a escasos días prácticamente de culminar las obras en esos siete corredores. Podríamos decir que de lo proyectado se alcanzó a ejecutar un 40% y todavía queda un 60% para lo cual en algunos de los corredores el señor Gobernador va a incluirlos dentro del nuevo contrato Paz Bicentenario para lograr darle continuidad a las obras que se vienen ejecutando. Leonardo Mesa será el nuevo asesor de despacho y supervisor del contrato plan por el departamento de Boyacá. Cerca de 12.196 millones de pesos ha aportado la Lotería de Boyacá a la salud de los colombianos en el primer semestre de 2017. 2.500 millones de pesos fueron girados directamente a la Secretaría de Salud de Boyacá. Bien por la lotería. Durante el primer semestre del 2017 en comparación a los primeros seis meses del 2016 hemos incrementado las transferencias en cerca de un 34%. Es decir, pasamos de 9.000 millones de pesos que se transfirieron en el 2016 a 12.000 millones de pesos en el 2017. De estos recursos, cerca de 2.500 millones de pesos van directamente para la Secretaría de Salud del departamento, lo cual es una noticia muy positiva para la Secretaría de Salud y para todos los boyacéns. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, destinó recursos por más de 1.865 millones de pesos para culminar la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Santana. El secretario de Salud, Germán Pertuz, solicitó el apoyo a la alcaldía para garantizar que se entregue la obra que avance en un 80% con servicios públicos y vías de acceso óptimas para la comunidad. Quiero agradecer especialmente al señor gobernador de Boyacá, al doctor Carlos Andrés Amaya, por este gran aporte para nuestro municipio. Estamos gestionando recursos también con la empresa de servicios públicos para hacer el acantarillado de esta gran obra para ponerle funcionamiento. También estaremos vinculando en este gran proyecto que es en afirmar esta vía tan importante que es la que conduce al Centro de Salud que comunica por la parte de La Palma. El proyecto inicial oscila entre la suma de 3.500 millones y hemos logrado, con la colaboración del señor gobernador de Boyacá y el secretario de Salud de Boyacá, que nos facilitaran unos recursos adicionales por la suma de 1.720 millones. La estructura completa del hospital genera todos los servicios que fueron programados e hicimos unos cambios muy pequeños realmente, pero va a quedar totalmente terminada con un adicional que ya fue programado. Una semana dedicada a la salud de los boyacenses, el gobernador Amaya señaló que en los próximos días se esperan decisiones de fondo frente al futuro de las EPS, ESIMED y COMEBA. El servicio de gas natural llega al occidente de Boyacá, beneficiará a 3.800 familias de cuatro municipios. Creemos en familias con calidad de vida. 3.800 usuarios en los municipios de Quipama, La Victoria, Otanchi y Muso, un proyecto en el cual el señor gobernador ha asignado 2.000 millones de pesos a través del sistema general de regalías. Este proyecto esperamos que se empiece a ejecutar a partir del próximo mes de septiembre con la apertura de obras y adecuación de terrenos y tendrá una ejecución aproximadamente de un año donde esperamos dar servicio a estos 3.800 usuarios para mediados o finales del año 2018. Ante la necesidad de apoyar a la población más vulnerable del departamento de Boyacá, la Secretaría de Desarrollo Humano y la Policía Nacional presentaron la red de apoyo a defensores de derechos humanos. Para el ejercicio de los derechos humanos de las personas es muy necesario que exista desde la Policía Nacional, desde la Metropolitana de Tunja, una red para defensores de derechos humanos que se maneja a través de un sistema de comunicaciones para que pueda visibilizarse las situaciones de amenaza o vulneración. Es un sistema de comunicación que hemos querido realizar con la ayuda de la administración, con administración político-administrativa, para poder detener de antemano las amenazas, los riesgos que lleguen a tener contra su vida los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Conozca las cinco noticias más importantes de la semana. La Secretaría General de la Gobernación de Boyacá, Carolina Espitia, participó en el lanzamiento de la red de apoyo que busca disminuir la comisión de delitos en el área metropolitana de Tunja, que está a cargo de la Policía Nacional. Durante el evento se realizaron reconocimientos a líderes de juntas de acción comunal, empresarios, campesinos y taxistas, entre otros. El programa de alimentación escolar llega a Cubará con capacitación e inspección. Por una semana, profesionales desarrollaron actividades con instituciones educativas de la comunidad UBA. El objetivo, cubrir el 100% en todas las etapas que tiene el PAE. Continúa el proceso para la consecución del permiso de intervención de la Carrera 20 en Duitama. Una comisión técnica de la Agencia Nacional de Infraestructura y el consorcio interventor Férreo y Bines analizaron las condiciones con las que se ejecutará el proyecto que planteó la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, señaló John Carrero. La Gobernación de Boyacá asignó cerca de 371 millones de pesos para la dotación del equipo biomédico para la ESE del municipio de Socha, que beneficiará a más de 7.500 usuarios en los servicios de laboratorio clínico, odontología y consulta externa, entre otros. El gobernador Carlos Amaya se reunió con la Nación UBA y su equipo de gobierno para hacer seguimiento a los compromisos asumidos en el municipio de Cubará. En la jornada se plantearon parámetros a tener en cuenta para los estudios de impacto ambiental de actividades socioeconómicas en el Parque Natural Nacional El Cocuy. Así va el Festival Internacional de la Cultura El Señor de los Afiches Desde las primeras semanas de la cultura hasta los actuales festivales internacionales, Juan José Franco Torres no se perdió nada y además se acomodió a guardar los afiches promocionales del Certamen Cultural de Boyacá, cada uno como un trofeo. Los conservó y enmarcó, para luego colgarlos, en las paredes de la Casa Museo de Propiedad de la Familia en Belén. De esta casa salió Pedro Pascasio Martínez con Simón Bolívar que el 18 de agosto de 1819 pernoctuó en esta casa viniendo de Xochitl. Mi abuelo Eduardo Torres Quintero fue director de la Extensión Cultural muchos años y una persona reconocida en su momento y en el año 1973 cuando él murió inició precisamente la primera Semana Internacional de la Cultura en mayo 13 y su secretaria empezó a regalarnos los afiches que año tras año iban saliendo. En el año 1973 es que en ese año por ser realmente la primera Semana Internacional de la Cultura invitaron como cerca de 16, 17 países donde cual traía su muestra folclórica, filarmónicas, grupos de teatro, danzas internacionales y vino cambiando en el tiempo. Ya traer cantantes de renombre internacional. Que acompañen la Semana Internacional de la Cultura, hoy Festival Internacional de Cultura, realizarse en agosto 4 al 12. En su cuenta de Twitter, arroba carlosamaya r, el gobernador, manteniendo su compromiso con el departamento, en reunión con el equipo de contrato bicentenario, en la gobernación de Boyacá avanzamos sin pausa y pulimos los proyectos. Esta es la cifra destacada de la semana. Empresarios boyacenses consiguen más de 300 contactos nacionales y más de 50 internacionales para exportar y vender sus productos. La participación del departamento en Agroexpo fue un éxito, con cerca de 150 millones de pesos en ventas en la feria. Agenda Gobernador de Boyacá. El mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, participará en Cumbre Extraordinaria de Gobernadores, donde se hablará sobre política antidrogas para el país. En el evento participará el vicepresidente Óscar Naranjo. Patriotas de Boyacá terminó su participación en la Copa Sudamericana con la Frente en Alto. Extraordinario desempeño del equipo boyacense que, cerca de la hazaña, empató el partido de ida en la independencia y esta semana en la vuelta se la puso difícil al mejor equipo de Sudamérica, el Corinthians de Brasil. El marcador de la jornada 2-0 dejó un marcador final 3-1, dándole el paso al equipo local a octavos de final. Boyacá se sigue destacando deportivamente a nivel internacional. Gracias, Patriotas. Del 1 al 7 de agosto, Boyacá vivirá la fiebre del Campeonato Sudamericano Femenino Mayores de Fútbol de Salón, Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja, 478 años. Chiquinquirá, Uitama y Tunja serán las ciudades que acogerán a los equipos. Gracias a ustedes que hacen una tarea muy importante, por eso en nombre del Departamento de Boyacá, de todos los boyacenses, que hoy se sienten halagados de este campeonato y le agradezco de todo corazón al presidente por haber fijado sus ojos en Boyacá. Felicito a Miguel Ángel, agradezco aquí a mi compañero y amigo del alcalde que siempre está muy atento de proporcionarles a nuestra capital. Lo primero es hacer una buena preparación, llegar de la mejor manera y teniendo en cuenta los resultados de los dos últimos torneos en los que fuimos campeonas del Mundial y subcampeonas en el Sudamericano, pues la idea es quedar campeonas y más jugando de locales. Creo que todos hemos crecido mucho, la experiencia también pesa mucho en estos torneos y bueno, esperamos que podamos entregarlo todo y poder salir campeonas como lo hemos venido trabajando. Gracias por acompañarnos. Recuerde que toda la información de la gobernación de Boyacá la encuentra en www.boyacá.gov.co. Síganos en nuestras redes sociales y esté al tanto de todo lo que sucede en su departamento. No olvide nuestra cita cada semana. Hasta pronto.